Tu no sepa donde se puso el rumbo Pero esto se puso bien caliente Chicos, Winston, cual es la hostia de ir para ese cabrón de esquina me va a caer la madre No podemos caer en un spot mas tranquilo, chicos Estamos al final, a mi me encanta como tu te estas quejando pero tu no estas ahi haciendo nada Bueno, porque... El que no llora no mama, cabrón Que diga, cabrón A sus peces cayeron muy lejos, a sus peces cayeron muy lejos Escucha cabrón, va un palo caliente que se jode